Nuevo bloque de Salto en la Noticia, estamos en la columna del ANSES, Carolina S. Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Tato? Bien, bien, acá, reemplazando a Eli, reemplazando a Eli, que bueno, nos mandó un mensajito que está más nerviosa que si se estuviera acá, pero bueno. Me imagino cómo debe estar, no se aguanta, le mandamos un beso a Eli. Sí, le mandamos un beso grande, está insoportable. Bueno, mucha suerte a vos. Gracias, y que descanse, que es lo que necesita ella, el bebé. Sí, obvio, que esté tranquila, que acá estamos cuidándole su lugar. Claro, novedades. Bueno, sí, ¿cómo andás? Como siempre decimos con Eli y Tato, arrancamos con nuestra columna vertebral, que son los jubilados y pensionados, que han venido teniendo diferentes medidas a lo largo de este mes, así que muchos hemos... Todos mejoras. Todos incrementos teniendo en cuenta la situación, como siempre le digo a Eli, ANSES está todo el tiempo monitoreando cuál es la situación. Bueno, la situación inflacionaria sabemos que es compleja, entonces, bueno, siempre medidas porque creemos que trabajadores y trabajadoras y jubilados y jubiladas tiene que ser la columna vertebral de las medidas y las decisiones políticas que se tomen. Así que en eso estamos. Sí, hemos... Voy a enumerar un poquito lo que tiene que ver con las medidas que venimos tomando. Estamos pagando ahora en septiembre el bono a los jubilados de la mínima, 37.000 pesos, es decir, ningún jubilado puede tener un ingreso en su domicilio, en su casa, menor a 124.000 pesos, menos el descuento de PAMI, ¿sí? Para ser bien realistas, el descuento de PAMI es obligatorio por ley, como nos pasa a todos los trabajadores que nos descuentan la obra social. Entonces, de esos 124, 4.60, que es su haber total, se descuenta PAMI y baja a 121. Pero no puede estar nunca por debajo de esos valores ningún ingreso, ¿sí? Lo que tienen que ver también es que se ha implementado una devolución del IVA, de los alimentos de la canasta básica, ¿sí? Que también es muy importante, el 20%, el IVA es el 21%, el 20% se va a bonificar hasta 18.000 pesos. Es decir, todos los jubilados que gasten con tarjeta de débito hasta 90.000 pesos, les devuelven 18.000. Pero, por ejemplo, la duda que yo tenía con respecto a esto. Sí. Cuando vos vas, por ejemplo, al supermercado y compras alimentos, y dentro de los alimentos tenés que comprar una pava eléctrica. Sí. ¿Cómo se toma todo eso? Se supone que si está discriminado va a identificar solamente aquellos productos que tendrán un código especial, que tendrán que cargar seguramente los comerciantes, para lo que sea canasta básica. Sí, sí. Solamente sobre canasta básica. Es algo que se me planteaba porque ahora voy a poner los supermercados que andan de todo. Exactamente, acolchado, ropa. Y no estamos dentro de la canasta básica. Claro, por eso te decía, ¿cómo se separa eso para percibir? Entiendo que va a tener un código especial en la carga del ticket electrónico que tengan que hacer y del pago que tengan que hacer, de la registración. Por supuesto, lo que decimos siempre, ¿no? La gente mayor por ahí... Tiene dudas, sí. Tiene dudas. No, y aparte son cosas que en la práctica es importante saberlas. También conocemos, como decimos siempre, ¿qué se va a requerir para poder tener este beneficio? Y bueno, que la compra esté registrada, ¿no? Porque si nosotros vamos al almacén del barrio y el almacenero, por ejemplo, te dice, pagame con cuenta de NIO. Bueno, ahí tenemos el problema que si la cuenta es personal y no está declarada esa cuenta como almacén de venta de productos alimenticios, no van a ingresar los beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando a Tato o a Carolina, pero no sabemos qué actividad tiene. Claro, exacto, exacto. Ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Se hace un replanteo sobre eso? Sí, en realidad lo que corresponde hacer para que podamos tener este tipo de beneficios es que todos los comercios tienen que tener una tiquiadora fiscal o hacer una factura electrónica. Sobre todo cuando son productos chicos, de almacén, lo que se requiere obligatoriamente es tener tiquiadora fiscal. Entonces, si pasan todo en la tiquiadora fiscal, salta. Y cuando pasan la tarjeta de débito van a estar con el tema resuelto. Vamos a ver, porque también lo que se busca con esto, Tato, es justamente eso, digamos. Tampoco se pierde el beneficio de la cuenta de NIO de los días así, eso no tiene nada que ver. Porque después el pago lo pueden hacer y automáticamente, aunque no pasen la tarjeta, sirve también para plataformas electrónicas. ¿Vinca el día de semana para ciertas cosas? Ningún problema, por ejemplo. Sí, claro, cuenta de NIO, que yo soy de usarla, lo sé por eso solamente. Por ejemplo, sé que los días jueves tiene verdulería, sábados y domingos carnicerías y granjas. Así que pueden pasar tranquilamente, hace el ticket fiscal a la persona, que en general los comercios ya todo registrado tienen lo de cuenta de NIO porque ingresa al banco y al ingresar al banco ya les queda esa operación. Exacto, blanqueada, como le llamamos nosotros. Sí, sí, normalmente. Entonces, bueno. Estamos acostumbrados a hablar de eso. Está bien, pero hay que ser sincero y hay que hablar con el cliente. Claro, por supuesto. Como habla la gente. Con la gente entiende, claro. Con la gente entiende. Entonces, lo que incentiva en estas medidas también es una medida, en el fondo, que ayuda a que todas las operaciones sean registradas. Claro, por supuesto. Entonces, de esa forma los recursos del Estado también van creciendo. Exactamente. Porque, bueno, está registrado, se paga el IVA y eso va a permitir que cuanto más gente tenga sus operaciones transparentes, más beneficios podamos identificar para el consumidor final, en este caso jubilados y trabajadores. Últimamente se está pagando más impuestos, antes se pagaba mucho menos. Sí, obvio. Esto es histórico. Automáticamente. En el argentino ya cuando podía, evadía impuestos. Hoy tenemos el 50% de trabajo en negro todavía. Todavía, sí. Pero la realidad es que hay muchos trabajadores y actividades, sobre todo comercios, servicios domésticos, que usualmente estaban todos en negro. Claro. Sí, y hoy el empleador te dice, no, yo no quiero tener problemas, quiero estar tranquilo. Pero aparte la tranquilidad de que vos llevas el plastiquito, dejar la plata en la casa o en el banco y hoy por hoy como está la situación, es una tranquilidad. Yo tengo un tema, te digo que siempre que vienen a la oficina les tengo que decir, vení mañana porque mi billetera está vacía, porque yo uso todo con tarjeta de débito, la plataforma. Es la comodidad. La comodidad, sí, la tranquilidad de decir, bueno, no necesito sacar efectivo. Te roban la tarjeta. Tal cual, tal cual. Así que bueno, nuestros jubilados tienen también ese beneficio de 18 mil pesos de débito, de acreditación y devolución de IVA. Mucho dinero. Sí, tremendo. En una compra de 90 mil, por decir algo, pueden ser varias. Sí. Pero terminás pagando 72 porque te devuelven 18. Es muy importante. Entonces es mucho para poder tener ese dinero y volver a gastarlo. Bueno, y otra cosa que se incrementó ahora, que también indicó el ministro de Economía Sergio Massa, es un refuerzo alimentario. Un refuerzo alimentario de 15 mil pesos por el mes de septiembre, octubre y noviembre para todos los jubilados hasta una mínima y media. ¿Cuánto es una mínima y media? 130 mil pesos aproximadamente. Es decir, todos aquellos jubilados y jubiladas que cobren menos de 130 mil, van a poder recibir 15 mil pesos de refuerzo alimentario. Que no es la tarjeta alimentar, que a veces se confunde, pero es un refuerzo justamente alimentario por la situación y los precios de los alimentos. ¿Cuándo cobran el de septiembre? Los primeros días de octubre. O sea, va a ser mes vencido. Está bien. En octubre van a cobrar los 15 mil de septiembre y así sucesivamente el último cobro debería ser en diciembre, que corresponde al de noviembre. Exacto. Así que esa es la novedad para jubilados y pensionados. Ay, hoy estoy terrible. Sí, estuviste cantando. ¿Estuviste cantando? Estuve cantando. Pero no, no, estamos muchos así con la voz tomada. Así que eso es todo lo que tiene que ver con jubilados y pensionados. Son los cambios del clima también porque... ¿Viste lo que fue el sábado? El domingo. El domingo. El domingo un frío terrible. Exactamente. Bueno, otro tema muy importante que es el boom de la oficina, como digo yo, porque nosotros venimos acá y contamos generalmente lo que nos pasa día a día. Claro. Bueno, esta semana, a partir de hoy a las 10 de la mañana, la estrella de la oficina son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Claro. Porque a partir de hoy a las 10 de la mañana, por la aplicación Mi Ancés, pueden otorgarse y comenzar a sacar y a inscribirse en los créditos para trabajadores y trabajadoras. Sí. Siempre Ancés se caracterizó por dar créditos a los beneficiarios del sistema, es decir, quienes son jubilados. Jubilados. Y en esta oportunidad, y también porque era un pedido de la comunidad y de la sociedad, se va a dar créditos a quienes aportan al sistema, no a los que se benefician del sistema, que son trabajadores, que son jubilados, que siempre han aportado, pero la realidad es que hoy no están aportando, son pasivos de nuestro sistema integral de pensiones, ¿no? ¿Y en este caso? En este caso, todos los meses a nuestro sistema aportan los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nos pareció también oportuno que ellos puedan tener, ante la situación crediticia que se está viviendo en el país, sabemos que hay casi 300% de interés en los créditos bancarios, un crédito para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Así que, como dice ahí, la primer placa que ya nos pusieron, se van a poder sacar todos los días de lunes a viernes de 10 a 20 de la noche. Es por la página, www.ances.gov.ar. Van a donde dice créditos para trabajadores y los va a redireccionar a la aplicación de mi ANSES. ¿Quiénes pueden sacar este crédito? Ahí tenemos la segunda placa. Bueno, todos los trabajadores. Entonces, ¿qué es de aportantes al CIPA? Bueno, aportantes al CIPA es que sean trabajadores de ANSES. Es decir, todo lo que sea trabajadores de empresas privadas o comercios, entran a ANSES. Pero, por ejemplo, aquellos trabajadores municipales, docentes, médicos, que trabajan para las provincias, en este caso, en Salto, para la provincia de Buenos Aires, no aportan ANSES. Aportan a IPS. Entonces, esos trabajadores no van a poder ser beneficiarios de nuestros créditos. ¿Por qué? Porque, como dije en principio, lo que busca ANSES es que aquellos que aportan a nuestro sistema tengan este beneficio. ¿Los monotributistas? Monotributistas tienen un beneficio que sacó el Ministro de Economía, pero va por el carril bancario. No lo va a tramitar ANSES. Nosotros le vamos a poder tramitar los créditos a los trabajadores en relación de dependencia. Otro requisito es que no tengan sueldo superior a 700 mil pesos. Ahí dice 700 mil 875. Y que sí o sí tienen que tener tarjeta de crédito. Porque es ahí donde se va a depositar el crédito. No de débito. No de débito, de crédito. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que esto sirva para consumo o para desendeudarse de la tarjeta. Está bien. Y lo que se busca también, vamos a decirlo en criollo, es que eso no vaya a un plazo fijo, que eso no vaya a la compra del Dólar Blue ni nada por el estilo. Si no que el Dólar MEP, sino que los trabajadores puedan consumirlo y que eso también no ayudan los comercios de nuestra ciudad en este caso. Porque es dinero que va a quedar acá. Lo importante es que, como dice ahí, bueno, ¿para qué puede ser utilizado? ¿Para salvar deudas con la tarjeta o para consumir con la misma tarjeta? Sí, por supuesto. ¿Sí? No van a poder, importante saber para los trabajadores y trabajadoras, que aquellos que tomen este crédito no van a poder, por el tiempo que tengan el crédito, comprar dólares, en este caso moneda extranjera. Sí, ni dólares, ni euros, ni nada, en el banco, por supuesto. Sí, esto es porque tiene una tasa especial. Es decir, la tasa de estos créditos es del 50% y mucho más que la mitad. O sea, mira, nosotros hicimos un cálculo, a ver la otra plaquita para poder terminar y después yo voy a contar un poco el cálculo. Sí, ahí está. Son créditos de hasta 400.000 pesos que se pueden sacar en 24, 36 y 48 cuotas con una tasa del 50% anual. Sí, se va a depositar en la tarjeta de crédito y tiene un plazo de gracia de tres meses. Es decir, si lo sacan durante el mes de septiembre, por ejemplo, no van a pagarlo hasta diciembre, enero. Sí, hasta enero no lo van a pagar. Está bien. Bueno, ¿cómo es el cálculo aproximado, Tato? Nosotros hicimos un cálculo. A ver. Si un trabajador puede sacar los 400.000 pesos y lo quisiera pagar en 48 cuotas, la cuota es de 19.000 pesos. Claro, es muy bien, muy sencillo. Si tuviera que ir al banco a sacar ese importe, la cuota sería de 49.000 pesos. ¿El doble? Más del doble. Sí, 30.000 pesos más porque es muy alta hoy la cuota en un banco. Lo mismo la cuota de financiación de tarjeta de crédito. Si hoy vos pagás los mínimos y dejas el saldo total, 300% es el interés que te cobra la tarjeta. Entonces, lo que busca es que a las familias argentinas, que se pudo detectar, porque eso está todo registrado, que la mayoría que está endeudada es justamente en que empezaron a pagar el mínimo y ya ahora no pueden salir de esa situación. Esto lo que les va a permitir es desendeudarse, dejar de pagar ese interés altísimo. Y aquellos que no, que hayan podido siempre pagar todo, van a poder tener un consumo superior porque van a tener este crédito de 400.000 pesos. Correcto. Así que cualquier tarjeta de cualquier banco sirve? Sirve siempre y cuando esté asociada a tu cuenta sueldo. Esto, por ejemplo, no sé si vos cobras el sueldo en Banco Santander Río, pero no tenés tarjeta de crédito del Santander, tenés del provincia, no sirve. Tenés que ir a tu banco, los bancos ya acordaron con el Estado que van a emitirte una tarjeta de crédito. Sí, aunque sea para poder tener ese consumo, ese crédito. Así que cualquier inconveniente que no tengan en su cuenta sueldo una tarjeta de crédito, se acercan al banco donde tienen la cuenta sueldo y van a poder tramitarla. Por ejemplo, si yo tengo la deuda del Banco Nación, tengo la cuenta sueldo en Santander, me acreditan ahí y puedo pagar cualquier... Sí, porque en realidad te lo van a acreditar en esa tarjeta y probablemente el Banco Nación, con el cobro de una tarjeta, te hagan el cobro de la deuda. La transmisión de... Exactamente. Ah, muy bueno eso, sí, para no manejar plata y sacar de encima una deuda que es impresionante para los trabajadores. Es terrible el interés que están teniendo y es el mayor problema que podemos detectar nosotros. Este crédito, por donde se hace, como dice ahí la placa que está puesta ahora, es por la página, ¿sí? Es decir, toda la simulación del crédito, cuántas cuotas tienen que pagar, es por la página de ANSES, sí, por mi ANSES. ¿Qué se necesita para entrar a mi ANSES? Bueno, la clave de la seguridad social. ¿Se puede tramitar automáticamente? Sí, te va a pedir los datos del documento, el número de trámite de tu documento y te va a hacer algunas preguntas para validar identidad. Correcto. En el peor de los casos que no puedan tramitarla por la página, si acercan a la oficina de ANSES, nosotros vamos a disponer, yo voy a disponer dos personas específicas para trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos en general en el horario de apertura de la oficina, Tato, están trabajando. Ni hablar. Entonces tienen que pedir un minuto para salir. Así que a todos los trabajadores y trabajadoras se los va a atender sin turno y va a haber personal dispuesto específicamente para este sector. Va a haber, para el resto de nuestra población, no se asusten que va a haber otras personas para atenderlas en lo normal. Pero ahí decían, ¿de 10 a 20? De 10 a 20 es el horario de mi ANSES de la página. ANSES es de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Por eso vénganse igual sin turno, sin ningún problema, que está dispuesta la oficina de modos. De seguir atendiendo el flujo habitual de vecinos y vecinas que vienen, más dos personas. ¿Tendrán que esperar por ahí un ratito? Sí, pero es rápido. Una vez que hagan el trámite, ¿cómo es el proceso? Están en la clave. Supónganse que pudieron entrar, tienen la clave, hicieron la simulación del crédito, eligieron las cuotas, lo pidieron. Bueno, el sistema les va a decir que está en proceso y dentro de los 10 días corridos va a llegarles un código de 3 letras y 3 números. Con ese código tienen que acercarse al CES. ¿Eso no va a llegar al celular, por ejemplo? Va a llegar seguramente al celular, por mail o por mensajito de texto o por WhatsApp. Estén atentos a los datos que pusieron. Y una vez que les llegue ese código, si pasan por ANSES, sin turno, nosotros rápidamente validamos la identidad. Ustedes aceptan el crédito y tienen después 3 días hábiles para que les depositen en el banco el efectivo en la tarjeta. En la tarjeta de crédito. Está bien. Pero es un proceso rápido que van a poder hacer por la página, que es eligión distinto a los jubilados. Porque en general las personas trabajadoras por ahí están más acostumbradas a trabajar con la tecnología, a tener un home banking. Y por esto de que puedan tener un horario más amplio y no molestarlos tanto en que vengan y tengan que estar más tiempo en hacer el crédito en la oficina. La oficina van a venir solamente a aceptarlo y a validar la identidad para quedarnos tranquilos de que la persona que ingresó es la que lo quiere sacar. Sí, nada más que eso. Así que bueno, en breve los estamos esperando. Ya se están acercando muchos para hacer consultas. Por supuesto, como decimos siempre, estamos a disposición, Tato. Bueno, gracias por toda la información. No, por favor, nos vemos el otro lunes y te voy a contar cómo venimos con estos créditos también y cuáles son las consultas de la oficina. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con la primera edición de Salto de la Noticia.